... ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Aquí te quiero ver... ...este magazín de actualidad, de cultura y de fiestas... ...que nos van preparando ya para todo lo que se nos viene... ...en este fin de semana en Aracena... ...la primera de las actividades de las que le vamos a hablar... ...es una actividad deportiva... ...que se hace por primera vez en nuestra localidad... ...y que ha tenido como iniciativa... ...el Patronatón Municipal de Deportes de Aracena... ...es una actividad que tendrá lugar mañana viernes... ...y que bueno yo creo que va a ser un poco revolución... ...en materia deportiva en nuestro municipio... ...porque ya tiene muy buenas expectativas... ...de congregar a bastantes aficionados del deporte... ...y bueno y hacer una actividad muy compleja... ...por una parte muy variada y muy entretenida... ...Noche Blanca del Deporte es el nombre que se le ha dado... ...que viene un poco al hilo... ...de lo que ya tuvimos el verano pasado... ...la Noche Blanca de la Cultura... ...y que imagino que ha venido como antojo quizás ¿no? Nos acompaña José Rafael Rodríguez Piti... ...como todos le conocemos... ...técnico del Patronato Municipal de Deportes... ...buenas noches Piti... ...ha sido un antojo lo que habéis tenido... ...bueno es un antojo creo que finaliza un proyectillo que había ahí... ...una idea que partió del Patronato Municipal de Deportes... ...de todos los miambros que se sientan en el Patronato Este... ...y bueno no es un antojo... ...digamos que el nombre viene a finalizar... ...una serie de proyectillos que había ahí ¿no? ...se hablaba de una feria del deporte... ...una... ...igual que la feria de las asociaciones... ...pues que fuera una feria de asociaciones del deporte... ...se hablaba de una macro fiesta del deporte... ...y al final pues se le quedó el nombre de... ...Noche Blanca del Deporte... ...yo creo que también al hilo de un poco de lo que... ...la idea de Madrid 2016... ...que esta candidatura que hizo varias actividades parecidas... ...que eran la Noche Blanca del Deporte en Madrid y todo esto... ...pues también se copió un poquito el nombre ahí... ...y al final creo que es el mejor nombre... ...que se le puede dar por una estabilidad que vamos a... ...a ver que puede estar muy relacionada con la noche... ...y con el principio del verano ¿no? ...que es de lo que se ha tratado ¿no? Bueno nos va a faltar quizás el aspecto ese del blanco... ...la luna llena que estaría casi pasando la luna llena... ...hubiese sido el complemento ideal... ...pero bueno Noche Blanca del Deporte es un buen nombre... ...para una actividad que bueno que yo creo que... ...que hacía falta en Aracena porque hay afición a muchos deportes... ...cada vez más aficionados al deporte en Aracena... ...a la vida sana, los hábitos saludables... ...y el reunirlos a todos en una misma jornada... ...yo creo que es algo que faltaba ¿no? ...nunca se había hecho. Nunca se había realizado hasta ahora... ...y también por ejemplo yo creo que la gran idea del Patronato... ...es vender que tenemos clubes en Aracena... ...que hay gente que no conoce... ...y que aportan digamos al deporte de Aracena un montón de cosas... ...hemos intentado reunir a todos estos clubes... ...y que nos hagan una muestra más desenfandada... ...de lo que realizan habitualmente durante todo el año ¿no? Y bueno pues ha nacido esta idea que... ...vamos a contar un poquito por encima como es... ...yo creo que lo es esencial y que el cartel destaca un montón... ...que son actividades para todos los públicos ¿vale? ...desde los mayores hasta los más pequeños ¿vale? ...el recinto ferial se transforma en un campo de deporte... ...y de diversión ¿vale? ...es un poco la idea general que hay... ...comenzamos a las 8... ...perdona Piti, al hilo de esa idea... ...lo digo para que los vecinos, los telespectadores... ...que nos están viendo puedan digamos lanzarse a participar... ...muchas veces los niños nos frenan a la hora de participar... ...en las actividades... ...es una actividad totalmente familiar... ...se puede ir toda la familia al recinto ferial... ...y disfrutar de las actividades que quieran... ...de todo lo que hay por allí ¿vale? ...como anuncia el cartel, actividades... ...que es fundamental como tú bien has dicho... ...para todos los públicos... ...yo llego allí... ...y puedo dejar a mí jugando en esta actividad... ...pero yo puedo hacer allí una que... ...oye que me ha llamado la atención un poco... ...y quiero ver cómo es... ...pues lo puedo hacer ¿vale? ...porque bueno... ...el recinto sabemos que es grande... ...pero vamos a reducirlo un poquito... ...para que todo esté con congregado en... ...en la zona digamos más pegada al pabellón cubierto... ...y algo también interesante que no requiere inscripción previa... ...que siempre es algo que frena mucho... ...el compromiso de inscribirse... ...de después poder asistir o no... ...o sea una actividad en la que se puede improvisar... ...o sea la tarde del viernes... ...pues a quien le apetezca disfrutar del deporte... ...pues lanzarse e irse al recinto... ...y más cosas al renglón de lo que has dicho... ...yo puedo ir a las 8 pero a las 10 tengo una cena... ...da igual, vas a las 8... ...estás allí un ratito... ...participas en las actividades que creas... ...y te vas... ...o sea que no te compromete a nada... ...no tienes que ir a empezar a las 8 y acabar a la 1 de la noche... ...no puedo ir a las 8 pero puedo ir a las 9 y media... ...que es cuando acabo... ...que he quedado para algo... ...bueno pues vas a las 9 y media y te incorporas... ...a las actividades que se van a estar realizando... ...en el segundo bloque... ...o sea que es abierto... ...se puede entrar, salir cuando quiera... ...participar, descansar, volver... ...irte como tú quieras... ...es una cosa que va a estar allí haciéndose... ...y a la cual pues invitamos a todo el mundo evidentemente... ...como has dicho hay dos bloques... ...dos bloques de horario... ...y dentro de cada bloque una serie de actividades... ...¿cómo se han distribuido? ...pues mira... ...la distribución va también un poco... ...no de la edad... ...porque como hemos dicho... ...va a haber actividades para todos los públicos... ...pero sí de digamos... ...un poco temática... ...y un poco para que... ...para que todo el mundo tenga... ...público digamos... ...si hubiéramos montado... ...venta y tantas actividades a la vez... ...al final se vería aquello con mucha gente... ...pero en ningún lado habría tanta gente ¿no?... ...entonces hemos dividido en dos bloques... ...un primer bloque que empieza a las 8... ...y concluirá sobre las 10 y algo ¿vale?... ...donde se van a hacer circuitos en bici... ...¿vale?... ...y voy a hacer una aclaración antes que nada... ...que es que... ...tú puedes ir con la bici... ...¿y qué hago con la bici cuando deje de hacer... ...el circuito de la bici por ejemplo?... ...bueno pues hay un departamento... ...donde va a haber una consigna... ...donde puedes dejar tu bici... ...se te va a dar un ticket... ...y la recoges al terminar... ...o te incorporas a la segunda parte... ...que hay otra actividad con bici... ...entonces tú puedes ir con tu bici... ...la dejas allí... ...cuando acabes de hacer tu actividad... ...y la recoges justo al concluir... ...cualquier otra actividad que estés realizando ¿vale?... ...va a haber como una consigna para bicis ¿vale?... ...solo para bicis... ...solo para bicis por ahora... ...algún carrito de bebé... ...pues también... ...algún monopatín... ...también... ...patines, monopatines... ...todos los vehículos de ruedas... ...que no sean coches... ...vale... ...vale... ...ni motos... ...ni motos... ...vale... ...pero bueno que sí que bueno... ...le va a dar igual a la persona que está allí... ...que si alguien llega con un carro de un niño de... ...cuatro o cinco años... ...que va a hacer una actividad durante un rato... ...pues deja el carro allí y luego no puede dejar... ...se va a facilitar bastante ¿no?... ...efectivamente... ...que se pueda participar... ...de lo que queremos es que... ...que la gente que llega allí... ...que haga deporte... ...y se sienta cómoda haciendo deporte... ...¿vale?... ...esa es la idea... ...que no haya estrés de voy a perder carrito... ...ni voy a perder la bici... ...efectivamente... ...muy bien... ...bueno pues el circuito este de las bicis... ...como no podía ser de otra manera... ...va a estar en mano de la... ...la opasión de los fuertes... ...que va a hacer dos actividades... ...una en el primer bloque... ...y otra en el segundo... ...que hablaremos más tarde ¿vale?... ...eh... ...está... ...el circuito va... ...orientado a personas... ...jóvenes, medianas y pequeños ¿vale?... ...porque es un circuito que se va a hacer allí... ...y en otra parte del pueblo... ...que va a ser sor sorpresa... ...pero que va a traer buenos recuerdos... ...sobre todo a la gente más mayor... ...¿vale?... ...ya lo explicaremos allí... ...vamos a tener que ir cantando la melodía de verano azul ¿no?... ...ya veremos, ya veremos... ...ah bien, bien... ...¿vale?... ...es interesante... ...es sorpresa... ...es sorpresa, es sorpresa ¿vale?... ...después hay una carrera de orientación... ...en el propio Real de Cinto Ferial... ...porque en Aracena... ...aunque la gente no lo tenga tan presente... ...hay un club de Huelva de orientación... ...que tiene una sección en Aracena... ...y donde los reales hurtados a nivel provincial... ...y andaluces son bastante interesantes... ...pues vamos a intentar conocer el deporte de la orientación... ...con unas carreras de orientación... ...que se van a organizar en el recién hicimos en Cinto Ferial... ...muy interesante y creo que le va a gustar bastante a la gente... ...es como una gincana... ...pero tienes que buscar con tu mapita... ...una prueba y sellarlo... ...o sea, es bastante interesante... ...es algo más novedoso, más desconocido... ...no, efectivamente... ...y existe en el pueblo ¿no?... ...unas pruebas de aventura... ...que va a hacer el grupo de Aprieta... ...Aprieta es un grupo que ha nacido hace... ...poco más de un año... ...que tiene un rocódromo ya centralizado... ...en el recinto de exposiciones de... ...antiguos... ...y que bueno, que va a dar... ...conocer esa actividad que están haciendo ellos... ...y han montado una actividad bastante chula... ...para todos los públicos allí en el recinto ferial... ...¿se traen el rocódromo o no?... ...no, traen cuerdas, una serie de... ...hay como un puente... ...yo creo que va a gustar... ...¿vale?... ...amarrado a los árboles... ...una cosa que gusta... ...¿vale?... ...un poquito de riesgo también... ...efectivamente, efectivamente... ...va a haber un 2x2 de fútbol... ...que va a hacer la Unión Deportiva de Barcelona... ...un campo vallado completamente... ...con dos porterías pequeñitas... ...y donde se va a jugar un dos contra dos... ...¿vale?... ...será por tiempo... ...todo el mundo llega con su pareja... ...entra... ...y juega cuando le toque... ...sale, entra en otro... ...no sé si será por tiempo... ...o será a goles... ...ya lo veremos allí... ...vamos, el club será el que... ...hacer a eso... ...va a haber un 2x2 de voleibol... ...que va a hacer Zulema Voleibol... ...donde va a haber un campo para niños pequeños... ...y un campo para niños grandes... ...son campos reducidos... ...y con peculiaridades... ...con cosas pintadas en el suelo... ...que el punto no es hacer un punto... ...a lo mejor el punto es hacer un punto... ...pero si da en una zona del campo... ...tienes un punto extra... ...son cosas de oferente... ...¿vale?... ...más divertido, más ameno... ...también para todos los públicos... ...no hay reglas tampoco... ...demasiado esenciales... ...y después como hemos visto que en el recinto ferial... ...el patinaje se ha convertido en una zona de patinaje... ...vamos a montar una zona de patinaje... ...con unas pruebecitas... ...con una serie de cosas... ...para que la gente que suele ir allí a patinar... ...también tenga una actividad de referencia allí... ...en este momento... ...¿vale?... ...¿qué pasa con los más pequeños que no patinan?... ...vamos a llevar patinetes que tenemos nosotros... ...y va a haber también un pequeño circuito vial... ...con lo cual también... ...¿vale?... ...el patín y el circuito vial... ...pues le vamos a dar un poquito para los más pequeños... ...¿a partir de qué edad aconsejas que los niños puedan participar?... ...que puedan participar con el patín... ...¿sabes?... ...no solo con el patín... ...sino en alguna de las actividades... ...hombre, yo creo que... ...niños con... ...tres, cuatro años... ...tienen ya actividades que pueden hacer... ...¿vale?... ...porque el patronato... ...también con sus monitores propios... ...va a haber una zona... ...una zona... ...de hockey... ...malzabor... ...eh... ...circuitos de habilidad... ...para niños muy... ...muy... ...muy pequeños... ...¿sabes?... ...eso lo pueden hacer... ...¿vale?... ...tres, cuatro años... ...a partir de los tres años... ...de hecho tenemos información en todos los... ...los colegios... ...digámonos... ...Julianita... ...se ha difundido a través de los colegios... ...¿vale?... ...bien... ...sí... ...o sea que... ...ese sería el primer bloque... ...¿vale?... ...que empezaría sobre las ocho... ...y estaría en marcha hasta las nueve y media... ...diez... ...diez... ...¿vale?... ...¿ok?... ...diez y media dice el programa... ...sí... ...porque... ...tapoco queremos cortarle a nadie... ...que llegue a lo mejor un poco más tarde... ...y que salen del trabajo... ...y bueno y... ...que podemos alargar un poquito ahí... ...exacto... ...¿qué pasa?... ...que el segundo bloque empieza sobre las nueve... ...¿vale?... ...el segundo bloque... ...que se empieza en el recinto ferial... ...pero sale también ya afuera... ...¿vale?... ...son actividades un poco orientadas a gente un poquito más mayor... ...¿vale?... ...sin olvidarnos que los más chicos van a estar allí haciendo actividades... ...por eso... ...alargaremos por ejemplo... ...la actividad del patronato... ...la actividad de un patinaje... ...se alargará un poquito más... ...para que tengan todavía una actividad ahí... ...que puedan seguir realizando hasta un poquito más tarde... ...¿vale?... ...pero actividades como el fútbol, el voleibol... ...eh... ...la carrera de orientación... ...ya así paran... ...¿por qué?... ...por qué no?... ...por qué... ...es una actividad donde en los sitios donde están... ...úbica... ...pues... ...se van a montar las otras... ...¿vale?... ...entonces arrancamos a las nueve... ...nueve y cuarto... ...nueve y media... ...comenzará el sendero nocturno... ...que va a ser Sierra Estren... ...¿vale?... ...y el camino será... ...a partir del recinto ferial... ...iremos caminando por el pueblo... ...hasta el camino de la Fuente del Rey... ...Fuente del Rey... ...iremos hasta el Murino del Bombo... ...Murino del Bombo al Rebollar... ...Rebollar... ...Torreta de Telefónica... ...y otra vez al recinto ferial... ...pero por Santo Don... ...Dombo y Engoyá... ...¿vale?... ...o sea un senderito... ...si un senderito de unos ocho kilómetros... ...para hacerse de noche... ...sí sí... ...unos ocho kilómetros... ...que creemos que es una zona... ...muy bonita en este momento... ...porque toda esa zona de la Huerta del Rey... ...y ahora están las Huertas... ...en pleno auge... ...zona fresquita... ...zona que puede estar bastante bien... ...y bueno pues... ...un sendero de ocho kilómetros... ...son aproximadamente... ...unas dos horas y media... ...tres horas... ...¿y por qué se ha planteado... ...un sendero nocturno?... ...¿cuál es la intención?... ...pues te explico... ...habitualmente realizamos... ...el plan de senderismo... ...que realizamos todos estos domingos... ...y en verano hacíamos un sendero nocturno... ...no acabamos de encontrar una fecha... ...porque siempre hay un problema de... ...es que la vela tal... ...es que no sé... ...siempre hay algo... ...siempre hay algo... ...bueno pues dijimos... ...¿dónde?... ...en la noche blanca del deporte... ...un sendero nocturno... ...para gente más mayor... ...ocho kilómetros... ...los habituales que andan... ...más la gente que se quiera... ...son sumas... ...que también tengan su actividad... ...¿no?... ...que creemos bastante interesante... ...concluyen el recién ciento ferial... ...por lo que comentaremos más tarde... ...¿no?... ...el sendero nocturno además se presta... ...yo creo mucho... ...a escuchar los sonidos de la noche... ...que por los caminos de la sierra... ...pues las noches son muy silenciosas... ...¿no?... ...sí... ...lo que pasa es que en sendero nocturno... ...al final crea mucha broma... ...mucha... ...no sé ¿no?... ...y bueno... ...eso también va a traer... ...ignoranza de juventud... ...me parece a mí... ...yo creo que sí... ...que un poco hay una cosa ahí que... ...y lo de bañarse en alguna alberca... ...por el camino... ...entra en juego o no?... ...yo pienso que no... ...porque eso ya es más complicado... ...pero bueno... ...tú sabes que la gente... ...cuando va también a estas cosas... ...pues va también a divertirse... ...y a estar un ratito ¿no?... ...yo creo que puede estar bien ¿vale?... ...bueno una experiencia... ...la pena por ejemplo... ...que no es luna llana... ...y bueno y a lo mejor se va un poquito menos... ...pero bueno... ...tenemos las lucecitas estas... ...y ya está... ...¿vale?... ...eso por ahí... ...ya veremos a ver cómo resulta... ...se inicia una actividad de petanca... ...vamos a pintar... ...cuatro campos de petanca... ...en el aparcamí... ...en mi antro del recinto ferial... ...donde dos serán de competición... ...y otros dos serán de iniciación... ...la gente que suele hacer petanca... ...cogerá a los niños más pequeños... ...personas que no hayan jugado nunca la petanca... ...y le darán unas opciones... ...de cómo hay que jugar... ...y de cómo se juega el deporte esto... ...que tiene bastante gente en Aracena... ...y creo que puede... ...bueno pues... ...aporta un poquito ¿no?... ...y dos campos para competir ¿vale?... ...hay una ruguta de... ...de mountain bike nocturna... ...¿vale?... ...que va a ser tan bien... ...por eso hablábamos antes... ...de... ...la pasión de los fuertes... ...y esta sí es ya un poco más... ...digamos... ...técnica ¿vale?... ...aquí tendrán que ir personas de... ...16 años para arriba... ...aproximadamente... ...¿no se hacen en el circuito del recinto?... ...no, no, no... ...o sea se sale... ...esa es salida del recinto... ...y vuelta... ...no sé qué camino van a hacer... ...creo que es Linares... ...y el camino de la mina ¿vale?... ...¿por qué?... ...pues lo mismo para estar sobre las 12 y media... ...o por ahí... ...esto va a salir sobre las 10 aproximadamente... ...para en dos horas y media... ...o por ahí estar en el recinto ferial... ...¿vale?... ...es nocturno... ...con lo cual la gente que vaya a hacer... ...esta ruta nocturna... ...pues deberá de ir con su gurú ¿no?... ...evidentemente... ...es la bici... ...pero bueno... ...es otra actividad más... ...¿vale?... ...un poquito más arriesgada esa... ...exacto... ...una prueba atlética... ...de atletismo... ...que va a hacer el club atletismo... ...y que evidentemente va en la zona... ...donde estaba el fútbol y el voleibol... ...y será bueno pues... ...circuitos para todos los públicos... ...o sea... ...desde salto de altura... ...que lo puede hacer cualquiera... ...solo hay que subir o bajar el listón... ...lanzamiento de jabalinas... ...pero unas jabalinas que hay especiales... ...circuitos de habilidad... ...cosas básicas de atletismo... ...pero para dar a conocer un poco también... ...lo que es el atletismo... ...y el buen trabajo que se hace... ...durante el año en la escuela de atletismo... ...mediante el club de atletismo... ...¿vale?... ...ahora trae... ...eh... ...vamos a hablar de una activitividad... ...que es para todos los públicos... ...hemos contratado una empresa externa... ...¿vale?... ...que es Alude... ...de Granada... ...que trae... ...unos hinchables... ...hinchables... ...pero de deporte... ...un fútbolín... ...fútbolín de toda la vida... ...pero humano... ...te enganchas tú... ...y tú eres el... ...digamos el muñequito... ...¿vale?... ...fútbolín de... ...de hinchables... ...tenemos un tobogán hinchable... ...tenemos dos... ...camas elásticas... ...tenemos varias camas elásticas... ...¿vale?... ...y tenemos también dos hinchables... ...para niños más pequeños... ...y son de golpear de... ...digamos un circuito... ...¿vale?... ...de hinchables... ...con lo cual... ...para todos los públicos... ...¿eh?... ...hinchables... ...esto empezará sobre la... ...la A9... ...y van hasta el final... ...con lo cual lo que comentábamos... ...eh... ...cuando las pruebas del patronato... ...digamos... ...de hockey... ...que hablábamos antes... ...concluyan... ...los más pequeños... ...hasta de tres años... ...pueden entrar en los hinchables... ...que es lo que hacen en la feria... ...o sea que... ...serán de deporte... ...serán un poco... ...cambiados a lo que suelen hacer... ...pero están ahí... ...¿vale?... ...eso en cuanto a esa parte... ...y por último ya... ...para finalizar todo este... ...esta gran masa de... ...de actividades... ...de deporte... ...cuando llegue todo el mundo... ...de las actividades externas que hay... ...en el recinto ferial... ...nos vamos a... ...a concentrar... ...todo el mundo que quiera... ...y que lo quiera hacer... ...y vamos a hacer una marcha por el pueblo... ...cada uno como quiera... ...¿vale?... ...una marcha cortita... ...es muy corta... ...¿vale?... ...acompañada de la policía municipal... ...delante... ...se podrá ir en bici... ...se podrá ir empujando el carrito de... ...de abajo a tu hijo... ...se podrá ir corriendo... ...se podrá ir andando... ...como tú quieras... ...es salida del recinto... ...vamos ahí hasta el... ...hasta el... ...el... ...el teatro... ...perdón... ...el teatro... ...Juan del Cis... ...si no va a llegar al centro del pueblo... ...la Noria hacia abajo... ...un poco más cerquita... ...restaurante Montecruz... ...y hasta el recinto ferial... ...donde concluirá... ...¿por qué una marcha?... ...porque creemos que... ...también el pueblo... ...debe de conocer... ...que ha sido la noche blanca del deporte... ...y tendrá una peculiaridad... ...es que como ver... ...hay una parte que pone sorpresas y regalos... ...¿no?... ...pues esa es la parte digamos... ...eso conecta con la marcha... ...ahí está... ...eh... ...todo el mundo en Aracena conoce ya los tapaportes... ...¿no?... ...los tapaportes de la feria de la tapa... ...de la feria de no sé qué... ...¿vale?... ...pues vamos a tener un tapaporte... ...entre comillas... ...del deporte... ...¿vale?... ...los chicos... ...al llegar a la carpa de organización... ...que hay en el recinto feria... ...pedirán una... ...una... ...fíjese... ...como una fíjese... ...fíjese... ...con tus datos... ...y por detrás hay unos cuadros... ...con todas estas actividades... ...actividad que realices... ...durante un tiempo... ...esencial... ...te pondrán un sello al club... ...y tendrás eso... ...con X sello... ...más un euro... ...solidario... ...el euro ese... ...lo digo claramente... ...se va a dedicar... ...al finalizar la actividad... ...se verá... ...cuánto dinero hay... ...y se le entregará... ...a una asociación del pueblo... ...con carácter benéfico... ...¿vale?... ...¿se sabe ya cuál es?... ...no sabemos cuál es... ...no sabemos todavía... ...porque en función de la recaudación... ...o dividimos para dos... ...o para tres... ...o se le da toga una... ...porque no haya tanto... ...porque no sea mucho... ...según lo sello... ...pagarás un euro... ...pagarás dos euros... ...o pagarás tres... ...¿vale?... ...y si no quieres... ...hacer la ficha... ...pero quieres tener... ...esa camiseta... ...de recuerdo de la actividad... ...vale cinco euros... ...que también son solidarios... ...¿vale?... ...alguien que vaya por allí... ...y yo... ...mira yo no hago deporte... ...pero quiero estar aquí... ...quiero verlo... ...me quiero llevar un recuerdo... ...la apagas y ya está... ...¿vale?... ...y bueno pues... ...esas camisetas que se... ...se supone que van a... ...van a coger... ...nos las colocaremos... ...y haremos la marcha por el pueblo... ...todo el mundo... ...hasta el recinto... ...es una marcha simbólica... ...que conecta con los solidarios... ...exacto... ...exacto... ...para finalizar todo esto... ...toda esa gente que haya entregado... ...el tapaporte del deporte... ...vale... ...se va a meter en una urna... ...y haremos el sorteo de cinco... ...mochilas... ...con material de deporte... ...se hará esa misma noche... ...esa misma noche... ...allí al terminar esta marcha... ...pues llamaremos al alcalde... ...o sea el de deporte... ...el que ande por allí en el momento ese... ...y bueno pues... ...vaciaremos el... ...los tapaportes... ...cogeremos cinco... ...y tendrán una mochila... ...con material de deporte... ...como un sorteo... ...y finalización ya de la actividad... ...vale... ...también comentar... ...que va a haber un servicio de bar... ...y que es un bar un poco peculiano... ...es un bar para... ...es un bar para Cruz Roja... ...que colabora muchísimo... ...con el deporte... ...en Aracena... ...en todas las actividades de deporte... ...monta su punto de... ...de... ...digamos... ...de botiquín... ...y de... ...de apoyo... ...de apoyo a las actividades del deporte... ...y creímos conveniente... ...que Cruz Roja debería de tener esta barra... ...para sacar fondos para ello... ...para sus actividades... ...y bueno pues... ...esto es un poco... ...la noche blanca del deporte 2014... ...de la cual aprenderemos mucho... ...para la del 2015... ...así que... ...menuda noche eh... ...dedicada al deporte... ...creo que está bastante bien... ...y esperemos bueno... ...que la gente que nos ve... ...pues que ya se haya enterado un poco más... ...que es la noche blanca del deporte... ...porque sí que me encuentro gente por la calle... ...que me pregunta... ...oye que es la noche blanca del deporte... ...pues ya sabemos que... ...yo creo que ha quedado clarísimo... ...yo creo que ha quedado clarísimo... ...que hay que ir... ...que hay que ir en familia... ...que hay que ir con los amigos... ...sin problemas de edad... ...ni prejuicios de nada... ...y entregarse pues a la actividad... ...que en aquel momento más te apetezca hacer... ...todo es abierto... ...todo es libre... ...todo es gratuito... ...en fin... ...la participación es solidaria... ...la aportación económica... ...con el tapaporte del deporte... ...en fin que... ...bueno yo creo que... ...que está bien... ...que es una iniciativa... ...que se presta a disfrutar mucho... ...eh... ...imagino que habrá sido difícil confeccionarlo... ...pues no crean... ...mira... ...creo que la gente de los clubes... ...y de las asociaciones... ...tenían muchas ganas de hacer... ...de hecho... ...la iniciativa sale... ...porque aquí yo... ...es que estamos siempre... ...pero nunca quedamos todos juntos... ...y es verdad ¿no? ...y un poco está todo el mundo ahí... ...borcado con la actividad... ...y toda la gente de los clubes... ...toda la gente está como... ...bueno pues... ...queriendo hacer algo... ...porque esto salga bien... ...esperemos eso... ...que... ...sabemos que coincide... ...con cenas de instituto... ...con todo... ...pero yo creo que siempre... ...se puede sacar un hueco... ...para ir... ...si no es temprano o más tarde... ...o... ...que puede estar bien... ...yo creo que... ...que la gente está... ...volca con la actividad... ...y esperemos que... ...que tenga el éxito... ...que todos esperamos... ...siempre yo creo que viene bien... ...Piti dar unos consejos... ...a las personas que tengan claro... ...que quieren participar... ...pues no sé... ...hay que ir con ropa deportiva... ...hombre yo iría cómodo... ...porque siempre... ...se improvisa... ...pero claro... ...después el improvisar... ...el llevar una sandalia... ...eso te puede impedir... ...el disfrutar ¿no? ...yo iría con ropa cómoda... ...y con unas zapatillas de deporte... ...vamos que tampoco es una cosa... ...tampoco muchos requisitos... ...claro por ejemplo... ...el que vaya en bici... ...específicamente... ...a la ruta nocturna... ...que sale... ...tiene que venir preparado... ...te tendrá que ir preparado... ...con su casco... ...sus cosas... ...el niño que vaya ahí... ...al circuito... ...pues también debe de ir preparado... ...con su casco al menos ¿no? ...si vas a ir con la bici... ...pero bueno que... ...hoy en día todo el mundo... ...el que tiene bici... ...tiene el casco... ...váis a ser eso... ...exigentes en la seguridad... ...váis a exigir que las bicis... ...lleven sus cascos... ...los del patinaje... ...sí... ...hombre el patinaje... ...yo entiendo que el que patina... ...sabe... ...cómo patina... ...entonces va preparado... ...y evidentemente hemos montado el tema... ...de conseguir, conseguir, conseguir... ...para que a nadie... ...se le pierdan sus materiales... ...sus cosas... ...y los lleva ¿no? ...y evidentemente los consejos son esos... ...hombre hay que tener prudencia... ...y que esto no es una competición... ...para empezar... ...es una diversión... ...eh... ...a través del dauporte... ...y creo que bueno que... ...todos los... ...las precauciones son buenas... ...sí o me sé en pleno... ...el que vaya a andar... ...pues no va a poder andar en chancla... ...porque vamos un camino... ...sabe que tiene que ir al menos... ...con zapatos de deporte... ...si quiere ir con botas... ...porque está acostumbrado a andar con botas... ...pues con tus botas ¿no? ...o las lleva en una bolsa... ...y entrega la mochila allí con... ...que la consigna está hecha un poco para todo... ...también ¿no? ...un poco... ...¿vale? ...va a facilitar... ...sí hombre... ...bueno pues... ...eh... ...piti yo me gustaría preguntarte... ...¿qué objetivos habéis marcado? ...pues el objetivo primordial... ...que nos hemos planteado... ...cuando lo hemos hablado alguna vez... ...es que... ...quillo que el pueblo se lo pase bien... ...en esta activitividad... ...y que la anote como... ...inicio del verano... ...noche blanca del dauporte... ...porque para nosotros es el inicio del verano... ...te hablo del patronato... ...viernes hacemos esto... ...sábado abrimos piscina del verano... ...y bueno pues que esta es nuestra primera... ...experiencia... ...a ver cómo sale... ...y evidentemente habrá cosas que cambiaremos en la segunda... ...si hay... ...cosas que no cambiaremos... ...pero bueno yo creo que mi sensación es buena... ...y la del resto de la gente de los club también ¿no? ...yo creo que... ...que es un poco enseñar qué hacemos durante el año... ...y un poco que la gente se divierta... ...y haga algo más que no sea... ...está en el paseo andando... ...o haciendo cualquier cosa... ...y si de paso alguno se engancha... ...en el mundo del deporte pues mejor ¿no? ...claro, claro... ...ya que has hablado... ...bueno pues esto va a ser digamos la... ...a partir de ahora... ...se seguirán con más ediciones de Noche Blanca del Deporte... ...porque seguro que va a triunfar... ...pues eso va a ser digamos el pistoletazo de salida... ...las actividades del verano... ...ya que estás aquí Piti brevemente... ...sin dispersarnos mucho del tema... ...¿cuáles son las actividades principales que tenéis ya en marcha?... ...me dices que el sábado se abre la piscina... ...sí, el sábado 21 abrimos piscina del verano... ...con lo cual bueno pues ya que el calor se ve que está llegando... ...pues ya tenemos piscina de diversión de ocio... ...y con lo cual bueno a partir del sábado abierta... ...tenemos abierto el plazo de inscripción... ...para las actividades de los niños... ...durante todo el verano... ...talle de deporte... ...campus de fútbol... ...escuela de boliplaya... ...escuela de opader... ...y escuela de tenis... ...eso está abierto todavía... ...con lo cual toda la gente que nos escucha y quiera pasar por las instalaciones... ...aún hay plazas ¿vale?... ...con lo cual que pasen por allí... ...y realicen su inscripción... ...para las actividades digamos continuas... ...¿vale?... ...durante el verano... ...actividades puntuales... ...pues como hemos comentado antes... ...hay muchas velas... ...muchas verbenas... ...muchas cosas que han salido... ...pues tenemos en marcha las 24 horas de fútbol sala... ...que serán el 19 y 20 de julio... ...¿vale?... ...junto con las 24 horas estos últimos años... ...se venía realizando el torneo de opa del ciudad de Aracén... ...que son los mismos días... ...este año con la... ...no, no, 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 ¿verdad?... ...que va a tener premios en metálico... ...el torneo de opa del, ¿vale?... ...eh, no, 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 no... ...verdad de las 24 horas son también... ...las 12 horas de fútbol sala... ...que se van a hacer... ...paralelo con las 24 horas... ...y van a dedicar a los niños pequeños... ...también paralelo a esas otras dos... ...vale, los mismos días... ...con lo cual concentramos ahí también un poco el deporte... ...y el torneo de Petanca, ciudad de Aracén... ...que se va a realizar del 14 de julio al 20... ...concluye también con las 24 horas... ...con lo cual esa noche la entrega de premios... ...el de las 24 horas será una entrega de premios... ...de muchas cosas, ¿vale?... ...y hemos concentrado un poco ahí el deporte puntual... ...para no incordiar tanto a las otras actividades... ...y que se hacen durante el verano... ...feria del centro, noche blanca de la cultura... ...todas esas cosas... ...habéis pillado el único hueco que había en el verano... ...el único hueco que hay en el verano... ...es también dedicado al deporte, ¿vale?... ...en agosto tenemos dos, 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 dos... ...dos torneos que no pueden faltar... ...como son la liga de fútbol siate... ...que se hace entre semana... ...y el torneo de Ateni y el torneo de bola y playa... ...que ellos se van a hacer durante el mes de agosto... ...bueno, pues Pitín... ...si me gustaría por cerrar esta entrevista... ...pues que seas tú mismo el que invite a... ...a la gente... ...a la gente a que participe mañana viernes... ...de esta noche blanca del deporte... ...que va a ser un día inolvidable... ...para los amantes del deporte... ...bueno, pues de... ...del Patronato Municipal de Deportes de Aracena... ...y en nombre de todos los clubes... ...formamos la gran familia del deporte municipal... ...os invitamos a que vengáis al recién cinto ferial... ...a partir de las ocho... ...y hasta la una de las más, 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 más... ...más, más, 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 más... ...a pasar un rato... ...en torno al deporte municipal de Aracena... ...y bueno, y de todos los públicos... ...como hemos comentado, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues Pitín, muchísimas gracias a ti... ...por acompañarnos esta noche... ...y por aclararnos un poco... ...este amplísimo programa... ...de la noche blanca del deporte... ...y bueno, pues esperamos que... ...que todos disfrutemos mucho de... ...de esta iniciativa... ...muchas gracias... ...y bueno, pues vamos a... ...a pasar a otro tema... ...de los que les traemos aquí en este... ...Aquí te quiero ver... ...y ahí les quiero ver... ...eh, vamos a aprovechar el nombre del programa... ...Piti, para invitar a que nadie falte... ...ahí les quiero ver... ...en el recinto ferial... ...disfrutando de la noche blanca del deporte... ...y otra de las citas importantes... ...que tenemos este fin de semana... ...en Aracena... ...nos la trae la Fundación Vicente Ferrer... ...como cada año por estas fechas... ...tenemos el gran festival de música... ...de teatro, de cultura... ...que nos plantea esta Fundación... ...con un fin solidario, un fin benéfico... ...ayudar a la India... ...nos acompaña en nuestro plató... ...en esta entrevista Concha Gutiérrez... ...yo creo que una cara que todos ustedes relacionan... ...directamente con la Fundación Vicente Ferrer... ...y bueno, pues con un poquito de lo que vamos a hablar aquí... ...en esta entrevista Concha, bienvenida... ...muchas gracias... ...lo prometiste la semana pasada... ...que anunciamos que ya estaban en venta las entradas para el festival... ...y prometiste venir al plató y así lo has cumplido... ...sacando un hueco en tu apretada agenda, eso sí... ...pues sí, pues sí... ...son días de mucho trabajo... ...preparando el festival... ...en fin... ...imagino que estaréis un poquito desbordados en estos días... ...la organización de este festival está siendo muy diferente a los años anteriores... ...este es el cuarto y es el primero que hemos decidido hacerlo al aire libre, fuera... ...y entonces no nos imaginábamos lo que suponía hacerlo en la Plaza de Toros... ...con lo fácil que ha sido en el teatro otros años... ...pero bueno, esperemos que valga la pena... ...y así podemos hacerlo en la Plaza de Toros... ...podemos atraer a más gente... ...también podemos servir alguna cerveza o algún refresco, algo de comida... ...y poder bailar, para quien le guste bailar... ...y crear ambientes que es diferente a estar sentado en el teatro... ...sí que es verdad que el teatro otros años ha facilitado bastante en cuanto a lo técnico... ...habéis tenido que olvidar un poco de todo eso... ...y este año pues la idea de hacerlo con vivencia... ...que es lo que se va a hacer mucho en la Plaza de Toros... ...el hacerlo más participativo, más lúdico, ¿no?... ...pues eso os está complicando un poquito más, ¿no?... ...no es fácil, pero bueno, imagino que ya estará casi todo atado, ¿no?... ...casi todo preparado. Pues sí, quedan dos días... ...todavía que cuántos panecillos, cuántos lomitos vamos a preparar... ...todavía estamos ahí, pero sí, sí, ya está casi todo... ...y vamos a recordar un poco, Concha, de dónde viene la iniciativa de este festival... ...que lleva pues con este el cuarto año, es un festival joven todavía en Aracena... ...¿cómo nació todo esto?... ...pues hace unos cuatro años, un poquito antes... ...vino el delegado de la Fundación Vicente Ferrer aquí en Andalucía... ...vino a dar una charla a la Escuela de Adultos... ...y éramos muy pocos, éramos siete o ocho los que le escuchamos... ...pero a mí se me quedó súper grabado, ¿no?... ...y dije sí, yo quiero ayudar, quiero trabajar con esta gente... ...entonces pues empezamos a ser amigos y a tener contacto... ...y me gustó tanto la idea que yo a los quince días ya estaba en la India... ...en la zona esta de Anantapur, donde está trabajando la Fundación... ...y donde Vicente ha estado trabajando cuarenta años allí... ...y me fui a conocerlo y es que me encantó... ...lo bien que está funcionando, todo el cambio que han hecho... ...los organizados que están... ...¿cuál ha sido la labor de esta fundación allí en la India?... ...¿qué es lo que pudiste apreciar del trabajo de Vicente Ferrer?... ...pues ellos son como una red, ¿sabes?... ...están en un pueblito que se llama Anantapur... ...y entonces se están expandiendo así a los pueblos de todo alrededor... ...ayudándoles en todo... ...pues antes no te... ...si estabas enfermo... ...te podías quedar en tu casa, en tus chabolas... ...que no había posibilidad de médico... ...ni de poder ir a ningún sitio que te ayudaran... ...entonces la Fundación ha creado tres grandes hospitales... ...en el que todas las aldeas de alrededor... ...y más de alrededor porque abarca muchos kilómetros... ...puedan ir a ese hospital gratuitamente... ...eso por un lado, la salud... ...después la educación... ...los niños antes estaban en el campo con sus padres... ...no hacían nada, no estudiaban... ...creo que era un 90% de niños sin escolarizar... ...y ahora es el 90% de niños escolarizados... ...han creado muchísimas escuelas... ...ya te digo, casi todos los niños van al cole... ...eso por otro lado, la salud... ...la escolarización... ...después está el tema de la vivienda... ...también antes vivían en chabolas de cualquier manera... ...entonces la Fundación... ...yo no sé cuántas miles de casas de ladrillos sencillas... ...pero de ladrillos... ...va haciendo poco a poco... ...claro, es un trabajo, como ya te digo, de 40 años... ...entonces a lo mejor antes había solamente un pequeño dispersario... ...ahora ya hay tres grandes hospitales... ...con todo tipo de maquinaria... ...después está el tema este también del agua... ...sabes, han abierto muchos pozos... ...han sembrado muchísimos árboles... ...están creando un microclima... ...ya que antes era todo desierto... ...y así está tocando la Fundación... ...es que toca todas las partes... ...entonces... ...al ser de esta manera... ...pues funciona todo bien... ...han pensado en todo... ...el tema de la mujer también es muy interesante... ...la mujer antes... ...bueno, antes... ...y en India la mujer no vale nada... ...las reuniones ella siempre está detrás... ...calladita, sin tener voz ni nada... ...entonces la Fundación ha ido a las aldeas... ...movilizándolas, hablando con ellas... ...dándoles la posibilidad de... ...de crear su propio... ...trabajo con unos microcréditos... ...aparte les compra... ...búfalas... ...en vez de vacas hay búfalas... ...entonces ellas pueden sacar su leche... ...venderla... ...y... ...muy apreciada la leche de búfala... ...pues sí... ...la búfala y la vaca son muy sagradas... ...ya quedan tanto... ...bueno, que podría estar hablando... ...mucho tiempo de todo lo que es la Fundación... ...yo creo que... ...que lo increíble de todo esto es que... ...que todo ese trabajo se ha hecho... ...pues con la ayuda solidaria ¿no?... ...y eso quizás es lo que tengamos que trasladar... ...porque a veces desde aquí... ...desde la lejanía tenemos la sensación... ...de que una pequeña aportación... ...como pueda ser... ...la entrada del festival... ...que será de 5 euros ¿no?... ...o de 8 euros... ...de 10 euros... ...pues no lo hablamos del precio... ...de 8... ...venta anticipada... ...y de 10 en taquilla... ...bueno, pues pensamos que a lo mejor... ...esos 10 euros pues poco puedan aportar... ...sin embargo... ...lo que nos estás contando... ...es mucho lo que se puede hacer... ...hablamos de hospitales... ...de escuela... ...de trabajo... ...es increíble... ...y eso yo creo que es lo que quizás... ...no nos hacemos una idea desde aquí... ...cuando participamos... ...o se nos presenta la ocasión... ...de participar voluntariamente... ...pues con... ...con un donativo solidario ¿no?... ...sí... ...también allí vamos a tener folletos... ...donde se explica lo que está haciendo la fundación... ...y donde... ...por ejemplo yo... ...en mi casa tenemos dos niños apadrinados ¿no?... ...eso es un poco de dinerito al mes... ...que también se puede apadrinar algún niño... ...y lo que se hace... ...no es que se apadrina al niño en sí... ...se apadrina a la aldea... ...entonces ese niño... ...no es que tenga más privilegios que los otros... ...aunque tú sí tienes un contacto con él ¿no?... ...pero... ...un niño que está apadrinado... ...y otro que no va a tener los mismos privilegios... ...¿te entiendes un poco lo que te quiero decir?... ...sí... ...que no apadrinas a un niño... ...sino como a... ...a la comunidad donde se integra ese niño... ...exacto... ...sí... ...porque lo de apadrinar a un niño es como que le... ...que le llegue el hada madrina a un niño ¿no?... ...no entonces eso crearía celos entre ellos... ...o sea es que... ...la fundación y Vicente piensan... ...bueno Vicente ya no... ...pero han pensado en todo... ...en todo esto ¿no?... ...un proyecto así integral... ...eh... ...recuerdo que hace dos años ¿no?... ...pudimos tener aquí en el festival... ...eh... ...a Ana Ferrer ¿no?... ...a la viuda de Vicente Ferrer... ...y... ...que... ...que pudo ver pues como desde un pueblo tan lejano como Aracena... ...pues se... ...se aporta ¿no?... ...pues sí... ...pues muy gratificante... ...y al... ...y al sobrino de Vicente... ...que por cierto se parece mucho a Vicente Ferrer... ...y todo el mundo cuando lo veía... ...decía... ...pero si Vicente está muerto... ...se parece muchísimo... ...bueno yo creo que la figura de Vicente Ferrer... ...eh... ...cada vez se ha ido conociendo más... ...ha habido incluso ya una película ¿no?... ...creo que Imanol Arias ha sido... ...el que ha interpretado el personaje de... ...de Vicente Ferrer... ...y yo creo que ya es bastante más cercano ¿no?... ...eh... ...mucha gente que ya sabe de Vicente Ferrer... ...sabe del trabajo de la fundación... ...y aquí en Aracena también ¿no?... ...pues sí... ...habéis hecho un trabajo en ese sentido ¿no?... ...pues sí... ...de darlo a conocer... ...pues sí... ...un poco que es lo que... ...la sensación que tenéis de... ...de cómo... ...la fundación pues... ...se ha hecho sentir aquí en Aracena... ...y en la comarca. ...pues... ...es que yo creo que lo importante de este festival por ejemplo... ...no es que saquemos mucho dinero... ...que también está bien ¿no?... ...sino que... ...la fundación de Vicente Ferrer siga sonando ¿sabes?... ...que la gente... ...se dé cuenta de que hay proyectos como este... ...que siguen para adelante... ...sigue funcionando gracias a la ayuda de los demás ¿no?... ...y yo siempre digo... ...que... ...este es mi mensaje ¿no?... ...que en vez de estar quejándonos en el sofá... ...o criticando cómo va todo... ...cómo va todo... ...que podemos hacer algo... ...y que... ...no solamente podemos hacer algo... ...sino que podemos cambiar la actitud... ...de estar negativos... ...a estar positivos ¿no?... ...y que hay mucho para hacer... ...ya tienes al vecino... ...al que una sonrisa por ejemplo... ...ya le estás beneficiando ¿no?... ...cuidar de los que más tenemos cercanos... ...y... ...a mí me gustaría también lanzar un mensaje... ...en ese sentido... ...ya que estamos así ¿eh Concha?... ...el decir que la... ...la solidaridad es compatible... ...con otra solidaridad... ...porque siempre decimos... ...¿cómo vamos a ayudar a la India?... ...si tenemos problemas mucho más cercanos?... ...pero bueno de ese... ...de ese pensamiento no se puede partir ¿no?... ...imagino que la filosofía tiene que ser otra ¿no?... ...que hay que ayudar aquí... ...y hay que ayudar allí ¿no?... ...quien sienta ayudar aquí... ...que ayude aquí... ...quien sienta ayudar allí... ...que ayude allí... ...pero por favor que hagamos algo ¿vale?... ...bien bueno... ...pues vamos a hablar del festival Concha... ...ya hemos planteado un poco pues... ...a dónde va la ayuda... ...a dónde os dirigís... ...vamos a ver qué es lo que se va a hacer... ...aquí este sábado... ...hay un programa amplísimo... ...en horas... ...ya sabemos que al aire libre... ...por primera vez este festival de Vicente Ferrer... ...será en la Plaza de Toros de Aracena... ...el tiempo va a acompañar... ...así que... ...han dado un buen tiempo... ...hay buen tiempo... ...y bueno... ...y buen programa también... ...porque bueno... ...son muchos los grupos... ...que han querido colaborar con vosotros... ...cuéntanos un poquillo qué es eso... ...ha habido tantos grupos... ...que al final hemos tenido que decir... ...a ciertos grupos que no podíamos... ...pero que para el año que viene... ...los tenemos en cuenta... ...pues empiezan los niños del José Nogales... ...con una pequeña parte de la obra esta... ...que están haciendo de... ...de Jesucristo Superstar... ...que me han dicho que es buenísimo... ...estoy deseando de verlos... ...después hay otros grupos... ...que se llaman Tresoc... ...Cruce de Caminos... ...de Criminals... ...los Vargas... ...que vienen de Sevilla... ...que además han hecho... ...un baile especial... ...que le han puesto de nombre... ...Vicente Ferrer... ...porque Miguel Vargas de la... ...esta escuela de danza de... ...flamenca de Sevilla... ...están muy hermanados... ...con Vicente Ferrer... ...de hecho le canta... ...y canta de fondo de Vicente... ...a Vicente ¿no? Curioso el flamenco... ...bueno hay una conexión cultural... ...por ahí con la India... ...algo tiene que ver... ...sí, sí, sí, sí... ...muchas, muchas, muchas... ...y... ...y el plato fuerte... ...pues Kiko Veneno... ...bueno, ahí queríamos llegar... ...y te lo preguntaba la semana pasada... ...que tuvimos un encuentro... ...como Kiko Veneno... ...pues también se suma... ...a esta causa... ...y se suma a participar... ...con la Fundación Vicente Ferrer... ...imagino que también... ...algo se le mueve por ahí ¿no? ...algo tiene que ver... ...y un poco también como los Vargas ¿no? ...pues... ...a mí de hace años... ...quería invitarlo ¿no? ...quería invitarlo... ...y este año digo... ...venga, lo voy a invitar... ...entonces le escribí... ...a su representante una carta... ...y me dijo el representante... ...no puede... ...porque está en la India... ...y digo... ...uy mira... ...en la India... ...entonces a Kiko también le gusta la India... ...y entonces le escribí... ...después de Semana Santa... ...y me contestó... ...Kiko dice... ...ok, ahora cena... ...entonces pues nada... ...una alegría grandísima... ...yo creo que el viaje que hizo a la India... ...fue... ...en el momento ideal ¿no? ...verdad... ...de tu llamada ¿no? ...pero yo creo que él ya está más veces... ...estoy deseando de compartir con él... ...sus experiencias en la India... ...o sea que está seguramente sensibilizado... ...con el tema... ...pues yo creo que sí... ...bueno, espero que podamos hablar con él... ...y que nos cuente un poquillo... ...sobre eso... ...y bueno... ...el hecho de que venga Kiko Veneno... ...yo creo que está generando bastante expectación ¿no? ...porque bueno... ...no es fácil tenerle en concierto... ...y bueno... ...además a ese precio de 10 euros ¿no? ...que es una entrada solidaria, simbólica... ...y que él no cobra nada ¿eh? ...el Vienen... ...y tiene la agenda súper apretada... ...increíble... ...bueno y vamos a ver además a un Kiko Veneno... ...que va a hacer... ...no sé qué os ha adelantado... ...de la música que va a tocar... ...imagino que hará un repaso por... ...no tengo ni idea... ...si son canciones modernas, antiguas... ...yo creo que tocará un poco de todo ¿no? ...es que no sé... ...bueno... ...seguro que todo el mundo... ...ya ha hablado con vosotros... ...y quiere ver a Kiko Veneno... ...pero bueno como nos decía... ...son más los grupos que van a participar ¿no? ...y muy importante... ...y arroparlos a todos ¿no? ...claro, claro que sí... ...yo creo que Kiko tocará sobre las doce... ...de once a doce... ...pero desde las ocho de la tarde... ...sí... ...va a haber sin parar... ...abro una barra como dices... ...para que podamos tomar algo mientras tanto... ...ah mesas y sillas también... ...y mesas y sillas... ...para los que estén cansados... ...para las personas más mayores... ...algo más que vais a ofrecer... ...alguna sorpresa o algo más... ...pues yo creo que sí... ...que hay algunas sorpresas... ...pero bueno... ...como son sorpresas... ...la vamos a reservar... ...vale... ...bueno... ...concha... ...habrá gente que ya tenga las entradas... ...tenéis también además... ...la fila cero... ...la butaca cero... ...o algo así... ...estamos haciendo como un precio especial... ...para niños... ...que eso también pues fila cero... ...los niños de cero a seis años... ...gratis... ...y después de seis a dieciséis... ...tres euros... ...quien quiera cooperar un poco... ...aunque no vaya al festival... ...pues puede comprar una de niños... ...ajá... ...hay cuatro sitios de venta anticipada... ...ya quedan dos días... ...puedo decir los cuatro sitios... ...que son... ...Azor Piel en la calle Barbero... ...Floristería Larco... ...Sidarta... ...y el Bar Petasca... ...esos cuatro sitios... ...hasta el viernes... ...tienen venta anticipada... ...a ocho euros... ...después ya en taquilla... ...diez euros... ...el mismo sábado por la mañana... ...también se podrán conseguir... ...no... ...vamos a abrir como una hora antes... ...sobre las seis y media... ...se abre la taquilla... ...muy bien... ...nos quedamos sin entrada... ...ojalá... ...siete mil... ...siete mil... ...esa es la capacidad... ...que tiene la Plaza de Toros... ...de la Plaza de Toros... ...bueno sería increíble... ...¿cuál es el reto?... ...ayer cuando nos organizamos decíamos... ...mira aquí está la fila... ...para los montaditos... ...y hacíamos... ...uh... ...la fila grande de gente... ...súper optimistas... ...esta es la fila para los montaditos... ...y vais a tener montaditos... ...para siete mil... ...y empanadas... ...hechas por los cocineros... ...del Instituto... ...de la Escuela de Cocina... ...empanadas vegetarianas también... ...y también se puede participar de esa forma... ...aportando cositas para eso... ...para la cocina... ...para... ...eso ya no... ...mira mi imaginación va... ...no me puedo juntar contigo Concha... ...porque empezamos aquí a imaginar... ...cosas y posibilidades... ...porque no quieras hacemos algo... ...bueno pues Concha... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...y bueno... ...sí me gustaría que... ...que seas tú misma la que invite... ...a los telespectadores que nos están viendo... ...y la que haga extensible... ...pues esa convocatoria... ...que nadie se puede perder... ...de la Fundación Vicente Ferrer... ...las cámaras son tuyas... ...bueno pues... ...que vengáis... ...que lo vamos a pasar muy bien juntos... ...y que... ...hay un montón de voluntarios... ...que también quería agradecer... ...como unos 20... ...que van a estar en la barra... ...en taquilla... ...en cocina... ...todo el mundo viene gratuitamente... ...y... ...seguro que va a haber un ambiente estupendo... ...pues Concha... ...esperemos que así sea... ...que disfruten muchísimo... ...y bueno que no se olvide... ...que va a estar Kiko Veneno... ...¿eh?... ...Kiko Veneno... ...en la Plaza de Toros de Aracena... ...con los amigos de... ...se supiera cantar... ...cantaba algo de Kiko... ...pero para terminar... ...bueno yo creo que podemos buscar... ...alguna musiquita... ...que nos acompañe de fondo... ...seguro, seguro... ...para acabar esta entrevista... ...buena idea... ...pues Concha... ...muchas gracias... ...y bueno que disfruten mucho... ...este festival... ...y os alejamos muy pronto aquí de nuevo... ...y gente de Aracena... ...que seáis muy felices... ...eso es importante... ...también... ...porque bueno a quien le quede cuerpo todavía... ...el domingo... ...después del festival de Vicente Ferrer... ...pues podrá... ...eh... ...pasar por el Teatro Sierra de Aracena... ...y disfrutar de otros proyectos muy bonitos... ...es un proyecto que ha nacido en el Aula de Música... ...Yamurra y de Aracena... ...proyecto coral... ...crecer, cantando, crecer, soñando... ...bueno al contrario... ...este año pues nos van a ofrecer... ...este enorme coro... ...eh... ...de niños y de jóvenes... ...temas de pop, de rock... ...temas de Madonna, de Amaral, de Queen... ...en fin, es un concierto precioso... ...el que están preparando... ...y... ...vamos a rescatar... ...las imágenes del primer encuentro... ...que tuvieron... ...eh... ...los componentes de este coro... ...que además une... ...a varios pueblos... ...aquí en Aracena... ...fue la primera toma de contacto... ...del mes de marzo... ...y... ...la que tuvieron los primeros ensayos... ...así que podemos escuchar un poquillo... ...de lo que se empezó a confeccionar... ...en aquellos ensayos... ...y que... ...pues tendrá su colofón ya... ...este domingo... ...en el Teatro Sierra de la Tierra. ...la... ...a la... ...la... ... Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismos donde acababan los mapas Por las noches vacío cuando te ibas a dormir esperando que la suerte volviera a sonreír con los ojos abiertos esperando un milagro Por las noches vacío cuando te ibas a dormir esperando que la suerte volviera a sonreír con los ojos abiertos esperando que la suerte volviera a sonreír Por todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas al fin no van a ser cantadas con rabia con las que siempre cantamos ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí! La 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 They follow each other on the wind and where to go, that's why I've found you to know, I'm struggling with the man in the mirror. Ahora vamos a parar, ¿alguno uno a salir? No, todo claro, ¿verdad? ¿Alguno uno a ir? ¿Ves? Escucha por el tercero, ¿vale? Uno, dos, y... Some of these we got, a broken bottle top, they follow each other on the wind and knows. But God knows where to go, that's why I wanted to know, I'm starting to wait its ways, and no mistakes to have been anywhere. If you want a better world, a better place, take a look at yourself and make a change. And no miss you, I'll make any fear, take a look at yourself and make a change. One, two, three, and then... Na, 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 na. Eso lo cantamos, eh. In the beginning of the night, I'll say this girl, no, 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 no. Bueno, soy Luis Dueñas, el director del proyecto Crecer Cantando, Crecer Soñando. Hoy estamos aquí en el primer encuentro a lo largo de este curso que se realiza aquí en Aracena. Estamos en el Teatro Cerrada de Aracena, un domingo de mañana para ensayar toda la puesta en escena, para ensayar los movimientos, posiciones, coreografías... Toda la parte más técnica en la que nos pasa el proyecto, no en la parte cantada, que el encuentro empezó el viernes por la tarde, tuvimos un ensayo en el instituto por voces. Allí estuvimos todo el día sábado en el aula de música, ensayando la parte musical que está grabada y sobre esas grabaciones es sobre la que están haciendo ellos las coreografías, toda la parte corporal. Este año contamos con un proyecto que vamos a nombrar ahora en el siguiente descanso, de las ideas que a ellos les surjan. Es un concierto de música de pop, de música rock, que ellos han elegido, tanto de los 90, actual, de los 80, es decir, es música que ellos quieren cantar y se va a plantear como un concierto para el que venga como el que va a ver cualquier concierto de pop y de rock. Es decir, el coro este año es un intérprete, un corista y un bailarín, toda la vez como el que va a ver a Coldplay o a cualquiera de sus ídolos. Estaremos por aquí el fin de semana del 21 y 22 de junio para presentar este concierto. Este año contamos con los mismos centros que somos desde otro año, es decir, desde Elie La Encina, de Valencina-La Concepción, y de Osuna viene el Conservatorio Elemental de Osuna y no solo el aula de música de Ian Murray. Este año la extensidad del proyecto es que somos más de 130 personas, alrededor de 130 niños, con lo que está siendo muy nuevo para muchos, la mitad del coro es nuevo, pero estamos pasando un encuentro increíble, mucho. El punto de partida de este año es muy positivo. La organización interna de este proyecto, al estar tres centros, además ubicados en sitios distintos, en Aracena, en Osuna y en Sevilla, los profesores siempre estamos en contacto y además tenemos muchas reuniones desde que se empieza a preparar esto, es decir, esto siempre se prepara justo después del último concierto del año anterior, es decir, en verano quedamos los profesores, antes de que se fuese un año de vacaciones quedamos para presentarles esta idea y ellos eligieron parte de los temas, y a partir de ahí los profesores empezamos a trabajar de todo, tenemos un equipo de producción que se encarga de gestionar los derechos de las canciones, que se paguen los derechos, que canciones son problemáticas, cuáles se pueden coger, cuáles no, a partir de ahí yo me pongo con arreglos musicales que todavía no han acabado, es decir, sin dormir por la noche y hay de todo, es decir, tenemos gente que se encarga de las cuentas, somos una asociación y tenemos muchos encuentros a lo largo del curso. El cómo gestionar cómo va cada centro nos posibilita mucho, tenemos una página web que lo utilizamos como blog, como página web, en la que está colgado todo el material para todos los niños, es decir, desde fotos, vídeos, mp3, canciones de estudio, videoclip, métodos de estudio para todos, se lo trabajan, se lo bajan para su iPad y estamos siempre coordinando los centros, pues cómo vamos, hasta este punto tenemos que ver hasta esta obra y los encuentros pues siempre es una sorpresa, hasta que no se arranca, no se sabe cómo el coro, cómo el grupo funciona y este año estamos muy contentos la verdad, ellos están muy motivados y se está haciendo un trabajo excelente. Bueno, la evolución de este proyecto, nosotros, de cara a la calidad musical, es un poco de casualidad porque el trabajo se va sumando, hay que tener en cuenta que cada año el grupo es distinto, hay mucha gente de un instituto con lo que muchos de nuestros alumnos que han participado ya están en la universidad y el año pasado, este grupo que está ahora, el que empezó prácticamente nuevo, el año pasado fue 75% y entonces ahora tenemos una cantera mucho de nueve a once años que creo que vamos a durar otros cinco o seis, esto es un proyecto de constante reciclaje y la evolución sí que la notamos nosotros a la hora de la organización porque claro, a pesar de que los niños son nuevos, los profesionales que nos encargamos de esto somos los mismos, cada vez con más lazos, aprendemos de errores, de organización, tenemos cada uno, pues aparte tenemos un equipo de producción que nos ayuda muchísimo y yo creo que la evolución, lo positivo es que somos capaces de abarcar más porque van pasando los años, va aprendiendo y aún así siempre nos encontramos con problemas y con circunstancias y eso también lo solucionamos todo gracias al apoyo de los padres porque el proyecto son tres pilares fundamentales, los centros, los profesores que estamos ahí, los alumnos y por supuesto los padres que nos ayudan con las comidas, alojamientos, transportes, financiación de todo, es decir, es un proyecto de muchísima gente y lo hacen con el cariño porque saben que funciona. Nosotros somos crecer cantando siempre, todos los años, intentamos transmitir un valor en concreto con el proyecto que lleva en sí. Cuando fue con el jazz recordamos que llevábamos a los niños a esa libertad del individuo, el paso del esclavo, de la música negra hasta que pudo ser la libertad. Con el año pasado quisimos hacer algo que no hubiese fronteras, como que lo importante del viaje a Iteca es todo lo que vive y no tanto el objetivo final, sino lo importante de la vida en sí. Siempre intentamos transmitir unos valores a los chicos de, por supuesto, los encuentros, las convivencias, está claro, ¿no? Porque conviven gente de distintos centros, los niños más pequeños son los que estaban más atemorizados y ahora ya están casi llorando mucho porque a tarde se va todo el mundo a su casa hasta el mes que viene que no se vuelven a juntar. Entonces ellos, como convivencia, por supuesto, es fantástico, comparten comida, comparten... Anoche tuvimos una fiesta en la que todo el mundo actuó y se comparten muchísimas cosas. Y este año estamos intentando transmitir un poco la alegría de, es decir, todo quizás por ese momento en el que estamos, no sé en verde, de la crisis, salimos, no salimos, y nosotros queremos transmitir un mensaje de protesta pero de felicidad, de buen rollo y de decir, todos juntos, ellos van a cantar muchas canciones de lucha, de decir, somos muchos y aquí estamos y esto es el futuro. O sea, que es el mensaje de este año. Yo entré en este proyecto hace cinco años, pues, nada, en mi segundo de la ESO. Yo era una persona, era muy chico, no... digamos que... Yo siento que he crecido en este proyecto, que este proyecto me ha aportado muchísimo, que una gran parte de la persona que soy se debe a este proyecto, por el cual he sacrificado mucho y yo siento que ha sacrificado mucho por mí. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Claudio? Bueno, mi experiencia... ¿Te ha pasado un poco lo mismo o no? Sí, bueno, yo he entrado un poco más recientemente, digamos, en septiembre, pero... sí, ¿no? Es decir, yo cuando entré, cuando comencé a venir, pues, no sé, al principio es como que te cuesta adaptarte y que poco a poco estás cada vez más metido en el ajo, ¿no? Hasta que llega un momento en el que... no sé, hay... es que no sabría describirlo. Un vínculo. Un vínculo, exacto. Entre el coro y la persona. Exacto, exacto. Yo siento que este proyecto, crecer cantando, crecer soñando, cuando uno entra, el proyecto es soñar y cantar, pero cuando uno sale, se da cuenta de que lo importante es haber crecido. Bueno, yo... Yo creo que es el proyecto en sí. No es la música, ni es la gente, ni es cómo se lleve. Yo creo que es el conjunto de todo. Estoy de acuerdo. Claudio y yo nos conocimos hace tres años en el conservatorio. Sí, con la clase de Javi... Javi Campaña, que es coordinador del coro, era nuestro profesor. Yo ya estaba en el coro cuando entré. Y bueno, digamos que siempre... yo siempre he tenido una formación musical. Ayudaba un poco a los que no sabían leer música y tal, pero al final lo importante es el trabajo en equipo y el darlo todo y la sensación de estar sobre el escenario, de realmente haber hecho un fuerte trabajo y sobre todo de disfrutar, de pasarlo bien. Bueno, yo... es mi primer año incluso, pero yo que los otros... Al principio me costaba más. Poco a poco se va uno adaptando y le coge el gusto a las canciones, ¿no? Al principio, bueno, no eran muy bien acogidas por mí, pero poco a poco cada vez me gustan más, ¿no? Sí, además, el proyecto ha tenido una larga trayectoria porque empezamos cantando música antigua. Y bueno, hemos pasado por jazz, por el año pasado con la música, con textos hebreos y música del mundo. Y bueno, ya un poco que hemos tocado muchas partes, ¿no?, de la música. Y no sé, yo pienso que este año el repertorio merece la pena. Ahora falta Beethoven. Un principio era distinto porque desde siempre, desde el primer año, en Aracena nos alojábamos en la ofedería. Y bueno, teníamos, digamos, nuestras tradiciones, nuestras cosas entre nosotros, pero este año ha sido diferente y yo pienso que para mejor. Al final ha merecido mucho la pena. Hombre, nosotros allí en Valencina no tenemos teatro como aquí, no tenemos esto, ¿no? Pero bueno, siempre intentamos acoger a los miembros del coro con el mismo cariño que nos acogen aquí. Y aunque el concierto no se haga en Valencina, pero bueno, es la misma sensación que aquí, creo yo. Siempre nos comprometemos mucho e intentamos aportar lo que podemos. Pues bien, porque es que cambia, porque todos los años ellos a lo mejor se quedaban en un hotel o algo, entonces nos costaba como más relacionarnos con gente de otro sitio. Y ahora, como todos han estado en casa nuestra, pues tienes que hablar con ellos y hemos hecho más amigos y a mí me gusta más. Sí, te relacionas con mucha gente y te llevas muchas amistades, ¿no? Y como cada año hay gente nueva, pues también vas cambiando de ambiente. Pues yo llevo seis años y ella cinco. Este es el quinto año. Sí. ¿Seis? ¿Cinco años? Sí. ¿Y te das cuenta? Sí, te das cuenta. Yo once años. Once, sí, más o menos. Te cambia mucho, eso sí, porque es bonito saber que perteneces a algo así, porque es que es tan grande, hay tanta gente y todo el mundo que va a lo mismo, a que hagamos música y lo pasemos bien y disfrutemos y te sientes muy bien trabajando y haciendo cosas. Evoluciona tanto el proyecto como nosotros, ¿sabes? Es que creces aquí. Es que creces también. Sí. Muchos valores a la música, por ejemplo. Es que… En el aula. En el aula, porque yo estaba dando clases de piano y de solfeo y ya pues empezó el proyecto este de coro y había amigas mías también metidas y entonces me apunté. Sí. Yo creo que el repertorio es uno de los años que más me ha gustado. Sí. Y de hecho hasta nos preguntaron qué nos gustaría que estuviera en el concierto y tal. Y son canciones conocidas y que nos gustan mucho, entonces es más fácil trabajar. Pues hemos estado sobre todo montando las piezas que habíamos ensayado, pero como lo hemos ensayado separado pues las hemos juntado y eso, lo hemos probado. Y ahora lo que estamos haciendo es intentar probar cómo nos situamos en el escenario. La poesía en el escenario. Exactamente. ¿Y con qué estás disfrutando más? Pues… No sé. En realidad con todo, porque es que nos lo pasamos bien donde estemos. Hay veces que te cansas mucho. Sí, es verdad. Porque son muchas horas, pero… Merece la pena luego para… Es muy intenso, ¿no? Sí. Trabajo. Sí, sí. Con la música no lo sé. Porque claro, te cambias de ciudad y todo, pero a mí sí me gustaría seguir. Vamos, yo los años que nos vayamos y eso… A mí me gustaría venir, como viene mucha gente que… Sí, asistiendo a los conciertos y a los ensayos para ayudar a los nuevos también. O sea, que vas a ir al escenario. No. Tan fácilmente no se van a librar de nosotros. Te lo tienes que tomar en serio porque, aunque parezca esto un coro de niños, no es una tontería, ¿sabes? Porque los conciertos que damos, pues, nuestro trabajo no lo tomamos en serio, ¿sabes? Sí. Sí. Este año, otra vez, nos han hecho una prueba de acceso para entrar en Crecer Cantando porque había muchos niños que querían entrar y nosotros dos hemos entrado. Había que cantar una canción y hemos pasado esa prueba. Osuna es que se incorporó el año pasado porque uno de los que organiza Crecer Cantando, pues, vino como profesor al conservatorio de allí. Y entonces, pues, nos metió en el proyecto. Y este es el segundo año. No sé. Sí. A mí me gusta, yo hago amigos aquí, me gusta cantar. Me gusta mucho la convivencia con los demás, cantar, cantar en conjunto, en coro. Yo he estado en el conservatorio hace cuatro años, sigo todavía, toco el piano, estoy en cuarto de piano. ¿Cuánto años? Doce. Trece. Y tú empecéste con violencia. Yo tengo once, estoy en sexto, y llevo en el conservatorio cuatro años tocando piano, pero antes me enseñaba a mi primo. Yo empecé con violín, pero me gustaba más el piano y me cambié al segundo año. Cantar. A mí me gusta todo. No, hoy estamos bailando. La coreografía. Que nos salga todo bien. Que le guste a todo el mundo. Que le guste a todas las personas que vengan a vernos. Bueno, pues ha sido un fin de semana muy ajetreado. Hemos hecho mucho trabajo porque ahora esta tarde montaremos piezas nuevas. Hemos estado repasando un poco, juntando las voces. Y bueno, siempre en los encuentros es una cosa un poco distinta a lo que hacemos todos los días de ensayo. En la cena seamos los lunes. Pero en el encuentro es algo distinto. Porque nos juntamos los centros y en cada centro se hace una cosa, se trabaja una cosa. Y después llega la hora de poner a hacer la puesta en común. Y bueno, pues ha sido muy... Ayer estuvimos por la noche en una fiesta que fue muy... Hicimos una especie de tuxi que vale. Hicimos un tuxi que vale y estuvo muy gracioso. Estuvo muy gracioso. Hubo su jurado también. Estuvo su jurado. Yo haciendo de risto. Y bueno, la verdad es que estamos entretenidos. Somos Crecer Cantando. Yo lo considero como una familia. Una familia más. Familia de 120 personas. Familia muy numerosa, pero que es fantástica. Es fantástica. Y además todos vamos a una. Todos he intentado dar el 100% de nosotros. Y es lo que estuve comentando yo el otro día. Que para estar aquí no se puede ser alguien problemático. No cabe que haya gente problemática. Porque implica mucha responsabilidad el estar en todos los ensayos. El intentar dar el 100%. El dormir por la noche también. Algunos más que otros. Pero al día siguiente hay que trabajar. Y entonces tenemos que tener las pilas cargadas. E intentar dar lo mejor de nosotros. Todos los años la gente sale maravillada de los conciertos. Pero este año hay un repertorio mucho más atractivo. Que a nosotros personalmente como cantantes nos encanta. Y a los padres que nos han escuchado les encanta. Porque son canciones conocidas y demás. Y bueno os invito a todos a venir al concierto. Porque va a ser algo mágico. El año pasado en una semana. En una semana con un repertorio que en principio parecía menos atractivo. Más aburrido. Era gas música del mundo. De otros países. Iba a ser menos atractivo. Pero es que en una semana nos quedamos sin entradas en Sevilla. Y la verdad se estuvo barajando la posibilidad hace dos pases. Pero finalmente se hizo uno nada más. Así que os animo a todos a venir. Y a que os deis prisa a comprar las entradas. Y a que os deis prisa a comprar las entradas. Y a que os deis prisa a comprar las entradas en Sevilla. Y a que os deis prisa a comprar las entradas. ¡Suscríbete!